ahhh no weon ahhh si no le cuerpo weon ahhh ahhh uuu weon ahhh para muerto weon siren atrás weon siren atrás siren atrás al kilo weon ahhh conche no no ahhhhhhh ahhh conche tu muara ahhh conche tu muara ahhh continúa weon ya te cubre ya te cubre apurate weon corre corre y el fp y el fp ya te cubre si weon matalo weon ya yo te cubro atrás weon ahhh que esculia reventada tirena uuu weon uuu weon uuu weon uuu weon que de la luz que de los zombies le daño la luz uuu weon pero uuu weon uuu yo tambien weon uuu weon uuu weon uuu weon uuu weon uuu weon pero pero grave la mitad no mamu ahhhh corre weon corre 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 ahhh uuu chulo muare vamos a ayudar a lexos weon vamos a ayudar a lexos weon después no encargas a este weon corre weon corre conchetumare ahhhhhh 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 corre no mas weon corre 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 hay kilio weon detras tuya hay kilio weon ooo weon cualquier ahhhhhh no ahhhhhh no corre no mas! corre corre uuu uuu weon corren no mas corre corre sigue para adelante no mas sigue para adelante sigue para adelante NOOOO a su lado derecho Mata ese y curate Curate, curate, curate Detrás tuyo, detrás tuyo Ya Corrale, detrás tuyo, detrás tuyo Corre nomás, corre nomás Corre, corre Te aviso si hay chaleco o una guaya así Nah, chaleco, perro Difícil en todo caso Encontré chaleco Detrás tuyo Ah, no No, ya Dale, dale Muere, 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 muere Oh